¡Alfredo Calcaño, hijo! ¿Cómo le va en el Día del Amigo? ¿Qué nos trae por aquí en el laberinto? Y les cuento que estoy en Bruselas, en Guajilas... ¡Elisabeta! ¡Nosotros acá! ¡No vale! Está haciendo caballos, esto es el verano europeo, pero para calor, las aceleradas discusiones que se desarrollan en el Consejo Europeo. Ustedes habrán visto que se está, en este momento, desarrollando la cumbre europea, ¿no? Hay cuatro cumbres al año, en donde se reúnen los 27 jefes de gobierno. Y a esa reunión se la llama Consejo Europeo. Y el presidente de ese Consejo Europeo, que es un belga, Charles Michel, las tiene complicadas, porque se está debatiendo una propuesta, originalmente presentada por Francia y Alemania, una propuesta de armar un fondo de mucha plata, 750.000 millones de euros, esto es 4% del Producto Bruto de toda Europa, para reactivar la economía después de la pandemia. Y esta propuesta original de Alemania y de Francia, que en realidad era menos plata, la retomó la presidenta de la Comisión Europea. La Comisión Europea viene a ser como el poder ejecutivo de la Unión Europea, ¿no? Que es la señora Ursula von der Leyen. Ella es alemana, es del mismo partido que Angela Merkel. Esa es la que propone que una parte del dinero sean donaciones, digamos, no tengan que ser devueltas, que es lo que proponía Alemania-Francia, 500.000 millones de euros, y otra parte sean préstamos, ¿no? Y ahí le agregaba otros 250.000 millones de euros. Y, bueno, la otra personalidad que está impulsando, digamos, este debate es la propia Angela Merkel, que a partir del primero de julio preside lo que se llama el Consejo de la Unión Europea. En el fondo viene a ser como la presidenta de una presencia rotativa en Europa durante seis meses, y el presidente de este Consejo de la Unión Europea, que en este momento entonces es Angela Merkel, tiende a darle una cierta impronta, ¿no?, a su presidencia. Y, bueno, ella es precisamente una de las autores de esta propuesta. Este Consejo de la Unión Europea viene a ser como un Senado europeo, ¿no? Este, son 27 miembros, uno por cada país miembro, este, y participa en la aprobación de las leyes europeas junto con el Parlamento Europeo. Entonces tenemos que los pesos pesados de, este, la Unión Europea están reunidos con estos tres facilitadores, digamos, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, para implementar este paquete de salida de crisis. Y el problema que tienen es que necesitan la unanimidad de los jefes de gobierno. Es el gran problema de Europa, tener que tener una unanimidad... ¿Por consenso total se tienen que mover? Para ciertas cosas, sí, no para todas. Pero estas necesitan que los 27 estén de acuerdo, y, por supuesto, como no puede ser de otro modo, están los que dicen que no. Los llamados países frugales. Están liderados por los Países Bajos, Holanda y Austria. Que son dos gobiernos de derecha, digamos. Este, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, es uno, bueno, entre las cosas que ha hecho fue eliminar el impuesto a los dividendos de las empresas de su país. El de Austria, Sebastian Kurz, este, es un dirigente contrario a la inmigración, este, introdujo una flexibilización y una extensión del tiempo del trabajo en Austria, pero están también apoyados por tres países escandinavos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que curiosamente están dirigidos por jefes de gobierno socialdemócratas, lo que muestra que ser socialdemócrata en Europa no es garantía absolutamente de nada. Y ellos lo que quieren, básicamente, son dos cosas. Una, que sea menos plata. ¿No? En vez de 750, quieren 700 mil millones de euros, que la mayor, que mitad, mitad, sea donaciones y préstamos. O sea, que haya menos donaciones que lo que proponían los otros, este, y que los países que reciban el dinero tengan que devolverlo. Este, y acá hubo una, un tiro, un tiro muy fuerte, estuvieron discutiendo hasta, hasta, hasta hoy lunes, a las seis de la mañana, hora europea. Este, y ahí, Charles Michel, el presidente del Consejo, propuso un compromiso. Bueno, bajemos las donaciones a 390 mil millones de euros. Y dije, ah, bueno, ahí puedes. Ahora, empiezan, en principio, lo que debería ser la última reunión, este, acaba de empezar. Empezó a las once de la mañana de la Argentina, cuatro de la tarde de allá. Hay muchos que se pierden escuchar en el laberinto en directo. Este, pero, bueno, tienen que sacrificarse, digamos, para hacer avanzar el acuerdo. ¿Y qué queda por definir? Si ya está más o menos de acuerdo con la cantidad de plata, bueno, es que quieren poner condiciones. Y la cosa es, ¿qué condiciones? Un plan de reformas. Bueno, eso no me avanza mucho. ¿Qué reformas? Entonces, ahí, Ursula von der Leyen, que, como decíamos, es la presidenta de la Comisión Europea, del Poder Ejecutivo, dice, bueno, tiene que ser, este, reformas que mejoren la competitividad, debe a nosotros en la Comisión Europea tenemos una serie de propuestas, país por país, que se yo. Los frugales dicen, no, 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 acá tiene que haber flexibilidad laboral y reforma del sistema jubilatorio. O sea, reformas, este, básicamente neoliberales. Este, y a estos, y los países del sur, que han sido los más afectados por la pandemia, como España, Italia, este, pero también Grecia, Portugal, los países del sur, dicen, no, mire, nosotros vamos a diseñar nuestras propias reformas. ¿No? Este, a esto se le complica otra, otro, hay otro elemento de complicación, que es que, se dice, bueno, además, para recibir dinero, los países tienen que respetar el Estado de Derecho. Y ahí saldaron, Víctor Orban, de Hungría, y Andrei Duda, de Polonia, diciendo, perdón, ¿se refieren a nosotros? Este, porque, claro, ellos están recibiendo muchas críticas de no estar respetando, este, las libertades públicas dentro de sus países, dice la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Este, se está en esa, en esa discusión ahora, la discusión de, las condiciones, qué condiciones, y quién controla las condiciones. Entonces, los frugales dicen, bueno, queremos que sea el Consejo de la Unión Europea, esta especie de Senado, ¿no? No están todos los países, el que supervise las reformas, y tiene que ser por una línea, es decir, antes de que haya desembolso, todos tenemos que estar de acuerdo, en ese desembolso, es decir, yo tengo poder de veto. Y los del sur dicen, no, estás loco. Este, y los de Europa del Este, digamos, los que tienen, Hungría y Polonia, que tienen temor que les frene la plata, por, este, temas de, estado de derecho, dicen, no, no, pero, para frenar el dinero, por un problema de estado de derecho, también hay que tener una niñez, es decir, yo puedo votar en contra, y no me van a poder frenar. En fin, están entonces en esta discusión, ahora, esta discusión va más allá, digamos, esto es un punto muy importante, por supuesto, es mucha plata, 750 mil millones de euros, muchísima plata, este, dos veces el PBI de la Argentina, pero, en el fondo, es una cuestión, de, de qué tipo de Unión Europea, pasa a irte acá, porque hay una cuestión, de solidaridad, que se plantea, porque los países del sur, no solo son los más golpeados, por la, por la pandemia, sino también son los que se bancaron, la crisis migratoria, porque, a eso llegaban, cruzando en el Mediterráneo, los refugiados, este, de, 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 de Libia, o de Siria, mientras que, Austria, por ejemplo, con, cuando el actual, jefe de gobierno, Kurs, era, el ministro de Relaciones Exteriores, cerraba las fronteras, para que no entraran migrantes, es una cuestión de, vamos a tener o no, una Europa solidaria, y otro, es que la D, es que, por primera vez, es una deuda, emitida por la Unión Europea, algo a lo que se había puesto, históricamente, Alemania, decían, cada país emita su deuda, no me obliguen a mí, Alemania, este, que tengo las cuentas en orden, a, eh, garantizar, este, deuda que vaya a pagar a otros países, bueno, ahora estamos dando un paso importante, que es que se va a emitir, estos 700, mil millones de euros, son deuda, que van a emitir, para obtener estos recursos, este, y si es, es un paso importante, entonces, hacia unión fiscal, que es lo que le falta a Europa, Europa tiene, la zona euro, tiene una moneda única, pero no tiene, un presupuesto único, ni siquiera algo que se parezca, a una confederación, digamos, fiscal, este, entonces, podría hacer el paso, hacia una Europa más completa, una economía europea más, eh, no solamente más solidaria, sino que más, este, coherente, eh, que le permitiría también, pasar a ser, una unión política, más coherente, en este momento, Europa es un gigante económico, un, una demografía tan importante, como la de Estados Unidos, pero que no pese la geopolítica mundial, de la misma manera, entonces, este paso, si es que se da, este, realmente, eh, sería, eh, muy importante, para, 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 para todo el mundo, digamos, para el funcionamiento de la economía mundial, y la geopolítica mundial, a menos que, las, digamos, los egoísmos de estos países, que además son, Austria, y, los países bajos, son paraísos fiscales, o sea, también los otros le tienen bronca, vos decís que sos muy frugal, pero me estás afanando, eh, este, eh, este, base tributaria, este, entonces, bueno, es todo una, todo un modelo, de construcción europea, que está en debate ahora. el, 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 el,